Cuando espero invitados me gusta cuidar todos los detalles y por eso no puede faltar Ferrero Rocher porque mis invitados no valen y Ferrero Rocher es la mejor manera de demostrárselo. Feliz Navidad, hace la pirámide, la Yodin Mascot porque al mí no me sale la pirámide, joder. Ay, qué lástima, qué lástima que no podáis venir hoy, por favor, sí, 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 ya está todo lleno de gente, están aquí brincando y saltando, sí, sí, no, no, no se les oye mucho porque están en el ala este, sí, bueno, oye, no pasa nada, eh. Escucha, dile a tu madre que me guardo los guantes de látex para cuando quiera venir, eh, sí, que los tengo aquí. Vale, vale, adiós, maja, adiós, cuida con el metro, eh, sí, no te caigas, vale, adiós, adiós. Vaya, parece que me he quedado sin invitados para mi fiesta. El próximo año, en vez de comprarles Ferrero Rocher, les compro bombones de Lidl a estos hijos de puta. Hello, 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 what was tonight?